¿Qué debo ser para que te fijes en mí? Para ganarme tu amor Y calmar este dolor ¿O es que no ves que ya no lo puedo ocultar? Que desearte me hace mal Que necesito tu calor Y yo daría todo por ti Yo por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y me prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para lograr El poder de un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón No puedo más Tal vez será Que me queda grande tu amor Que mereces algo mejor Que el destino me engañó Incierto es todo lo que pueda pasar Por eso nada voy a esperar Te amaré sin condición Y yo daría todo por ti Oh, yo por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y me prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para lograr El poder de un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón Para conquistar tu corazón Oh, por ti volví a morir Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y me prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para lograr El poder de un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón Amor Te lo puedo más Oh, 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 oh